Por ejemplo, a mí me da mucho terror escuchar la alerta sísmica. Si tú te la pasas en sismo, si sabes cómo funciona, pues justamente por eso. Porque sé que viene algo que no sé qué tan fuerte venga. La primera imagen que yo recuerdo de ese edificio es cómo se había ido hacia el centro y tenemos que entrar en la parte de abajo. Pero si tú volteas hacia arriba, ves la cantidad de material que tienes encima. Tienes que decidir si puedes o no puedes entrar. Entonces justo cuando vamos pasando por un espacio confinado, empieza otra vez a temblar y escuchamos cómo empezó a tronar el edificio. Entonces me dice, pues nada más a este Conchita. Oye, ¿no te da miedo hacer esto? Al momento no. Ya después, cuando veo las imágenes, me digo, ¿cómo es posible que me haya metido ahí? Ya digamos que un impacto más fuerte tal vez fue en Haití. Para salir del aeropuerto necesitaba salir con seguridad. Tenemos que pasar por una zona donde había una guerra civil. Nos decía a la gente de allá que nos podían secuestrar. Pues más que instinto, tienes que desarrollar todos tus sentidos. Si estás haciendo una búsqueda, el aroma te puede llevar hacia donde hay persona. ¿A qué huele o cómo? Pues depende. Si es una persona fallecida, huele a eso. Ahora, si queda uno bajo los escombros, lo importante es guardar energía. ¿Por qué no sabes cuánto tiempo vas a estar? La gente que nosotros logramos darle una segunda oportunidad no son ni trofeos, ni son estadísticas, sino personas. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. Aprovechando que esta semana se conmemora el trágico 19 de septiembre, esa fecha que ha marcado la vida de tantos mexicanos, tenemos invitado a un destacado rescatista, miembro de la famosa brigada conocida como Los Topos, la cual surgió tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Él es ante todo un héroe sin capa. Así que con todo orgullo le doy la bienvenida al brigadista Alejandro Méndez. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas, muchas gracias por invitarme y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Oye, ¿de dónde te nace esto de unirte a Los Topos? Pues mira, yo crecí escuchando historias de mi tío. Mi tío es uno de los fundadores de Los Topos del 85. Y recuerdo que toda mi infancia fue escuchar y escuchar sus historias. Que se había ido a algún lado y lo veía en la tele, en terremotos, en desastres. Y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso en algún momento. Hasta que llegó mi momento. Exacto. O sea, yo creo que hay cosas que en la vida que no, que aunque las busques no te llegan. Sino que lo que es para ti te va a llegar en cualquier momento. Y a mí me pasó así, justo me pasó así. Entonces yo a partir del 2003 empecé en esto de Los Topos. Que de hecho tú me platicabas ahorita fuera de cámaras que ustedes, o sea, no cobran por esto. No. O sea, tú tienes un trabajo en el que tú ganas dinero normal, un trabajo, digamos, normal para nosotros. Y aparte tienes este, este otro trabajo donde lo haces nada más. Sí, de hecho yo tengo, yo tengo mi propio negocio porque muchos años trabajé en gobierno. Mucho relacionado a temas de desastre y todo esto. Y mi negocio también se enfoca un poquito a eso, pero de ahí sí percibo. De eso vives. De ahí vivo. Pero de Los Topos no ganan dinero. No, no, Los Topos es totalmente voluntario y es obviamente una asociación sin fines de lucro. Entonces tú empezaste súper chavito. ¿A lo que di? A los 23 años. 23 años. Y ahora ya tengo 44. ¿Y tuviste que preparar mucho para esto? Sí, a lo largo de todos los años tienes que ir estudiando porque honestamente esto puede parecer un pasatiempo y mucha gente lo ve como como un como una agencia de viajes. Pero la realidad es que estando en un desastre tienes que saber todo. Cómo se mueve una estructura, cómo sí puedes entrar, dónde sí puedes entrar, dónde no puedes entrar, cómo puedes hacer una extracción rápida, cómo puedes trabajar en conjunto con otros entes. Entonces es algo bien complicado que no se aprende de la noche a la mañana. Sí hay mucha literatura, pero la realidad es que la práctica es lo que lo que te hace. Claro, aprendes mucho de la práctica. Y tú estuviste en el terremoto del 2017. Sí, en 2017 sí, justo me tocó en Coapa. Yo ya me iba a trabajar, en aquel entonces trabajaba en gobierno. Y cuando viene el sismo, pues nos detuvimos y estaba con un compañero en su oficina. Sentimos el sismo, se sintió horrible. Y como a dos cuadras, cuatro más o menos, se cayó un edificio. ¿Ahí en Coapa? Ajá. Que fue una de las zonas más afectadas. Sí, en Rancho Jirazoles, justo. Ah, ya. Entonces, pues nos tocó súper cerca. Muy cerca del Repsamen, ¿no? Sí, es muy cerca del Repsamen, por ahí en Coapa, justamente. Ajá. Entonces, pues ya lo que hicimos fue primero activar nuestro protocolo personal, que es saber que nuestras familias estén bien. Ok. Y después ya nos preparamos y vamos a atender. Porque si no, tu cabeza está en otro lado. Claro, estás pensando cómo está mi familia. Claro. ¿Y tú traes siempre contigo tu equipo o cómo haces? Sí. Sí, generalmente traigo algo de herramienta, traigo mi casco, traigo... A lo mejor lo traigo todo mi uniforme completo, pero sí traigo, no sé, botas para poder trabajar, guantes, casco y digamos que lo básico. Lo básico. Sí. Oye, ¿y cómo es entrar a una estructura colapsada? O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo pasa eso? Pues mira, se siente... Al principio el impacto visual es muy fuerte porque... Sí. Te voy a poner un ejemplo. En Coquimbo, en Lindavista, justo en 2017 estábamos entrando a un edificio y teníamos que entrar desde la parte de abajo. Pero la primera imagen que yo recuerdo de ese edificio es cómo se había ido hacia el centro y tenemos que entrar en la parte de abajo y podías entrar, digamos que arrastrándote, pero si tú volteas hacia arriba y ves la cantidad de material que tienes encima, es cuando tienes que decidir si puedes o no puedes entrar. Entonces, la desventaja es que ya una vez que estás adentro, empiezas a confiarte, porque empiezas a trabajar ya... Como vas haciendo como un camino, ¿has jugado Jenga? Sí. Bueno, haz de cuenta que es igual al Jenga. Si tú quitas algo que no debes de quitar... Ahí se acaba. Ahí se acabó todo, ya no la cuentas. Entonces lo que hacemos es ir creando espacios y haciendo una fortificación de la estructura. ¿Cómo haces eso? ¿Vas poniendo cosas que...? Sí, puedes poner polines de madera, los vas poniendo empalmados uno con otro hasta que lleguen, digamos que hagan una difusión de la carga. Entonces, todo eso lo vas haciendo en el camino. Por si llega a moverse, eso te va a dar como cierta ventaja, ya sea para salir o para que no se te venga encima todo. Y son espacios súper reducidos, me imagino. Sí, muy pequeños. ¿Entras a gatas? Sí, entras arrastrándote básicamente. No manches. Y el espacio para trabajar es muy complicado, porque además de que entras, digamos, pecho a tierra y tienes una altura, tu espalda está, no sé, 15, 20 centímetros de la otra parte. Y si encuentras a alguna persona allí, es bien complicado trabajar. ¿Para sacarlo? Para sacarlo justo. Entonces, sí es un trabajo que requiere mucha precisión, mucha coordinación y sobre todo trabajo en equipo. Oye, y aparte el equipo pesa, me imagino, porque el casco... Yo un día me vestí de bombero para una nota que hicimos. No manches, pesa cañón. Sí, estos no pesan tanto. Los de bomberos sí pesan mucho. Estos son específicamente para... Para poderte mover fácilmente. Sí, para rescate. Pero tú es una nace, es incómodo traerlo esto. Sí, sobre todo en espacios reducidos es muy incómodo porque no puedes mover bien la cabeza o para arriba no puedes ver. Entonces tienes que girar la cabeza de lado. Tienes que hacer un montón de movimientos con este tipo de casco, pero sin casco no puedes trabajar. No, no, es más peligroso. Igual si se te viene abajo, con casco y sin casco es lo mismo. Claro, pero para cosas pequeñas, bueno. Sí, para que no te cortes o algo así. Oye, ¿entran uno por uno? ¿Entras tú solo o entran varios? ¿Cómo funciona eso? Nunca se trabaja solo. En rescate nunca trabaja solo. Lo que hacemos siempre es trabajar en binomios o en células. Entonces, siempre que va a entrar uno, va otro atrás de él o van cuatro o van cinco. Pero siempre tiene que haber al menos dos personas adentro y uno afuera, que es el de seguridad. Entonces, el de seguridad te va a decir si se mueve, si no se mueve, si hay alguna indicación afuera, si no hay indicación afuera o es el que te va a estar. Si tú estás hasta la punta, tienes que ir pidiendo toda la herramienta que necesitas y el de afuera te la tiene que solicitar. Oye, ¿qué se escucha cuando entras a uno de esos edificios? Pues escuchas muchas cosas que se pueden llegar a confundir con sonidos de personas o algo así. Molamentos. Sí, a mí me pasó algo así en el de Rancho Girasoles. Estábamos trabajando hasta arriba del edificio porque se cayeron dos edificios uno encima de otro y estábamos empezando a trabajar por arriba. Entonces, yo me meto a la estructura y llego lo más abajo que podía y de repente empiezo a escuchar una voz, pero no lograba identificar si era de afuera o era de adentro. Porque afuera, no sé si recuerdas que había mucho ruido cuando llegabas a algún lugar, todo el mundo estaba gritando, había una desorganización de todos. Entonces, esto te hablo que fue, no sé, dos horas después de que el sismo, entonces ya estábamos trabajando ahí y yo escuchaba algo, pero no lograba identificar de dónde. Hasta que trabajamos, ya llegamos más abajo y hasta el otro día, en la madrugada, fue que pudimos entrar por abajo y encontramos a una señora que era justo la que estaba. Ah, o sea, si era ella la que había escuchado. Sí, pero te digo, los sonidos adentro se pueden confundir muy fácil, sobre todo si hay mucho ruido afuera o si hay alguien más trabajando, te confundes. Claro, y aparte, digo, aplican esa mucho de que silencio todos afuera, pero yo me imagino que recién el momento que acaba de pasar no puedes pedir silencio. Era un caos porque ambulancia, ambulancia, la gente queriendo ayudar, mucha gente que realmente no sabía lo que estaba haciendo y llegabas a un edificio colapsado y tenías a 100 personas encima de ese edificio tratando de sacar y tratando de ayudar. Pero la ayuda no siempre tiene que ser ahí en el lugar, sino puedes ayudar de otras maneras. Claro. ¿Tú qué recomendarías? Digo, en el caso que uno le tocara estar en eso, ¿cómo puede uno ayudar sin estorbar? O sin, como si tú pararte arriba de todos los cómbros que a lo mejor haces que colapse peor. Creo que la parte más importante de una atención es tu delimitar una zona de seguridad. En esa zona que generalmente tiene que ser seguridad pública o militares o algo así, si tú haces una delimitación de la zona y no dejas que entre nadie que no tenga el conocimiento, es mucho más fácil trabajar y trabajas de una manera, digamos, más óptima. Ok. Porque no hay tanto ruido en escena, porque únicamente está la gente que sí realmente sabe lo que va a hacer ahí. Y la verdad es que en esas situaciones mucha gente se pone en riesgo porque no sabe lo que está pasando. Por querer ayudar, ¿no? Sí, se entiende, ¿no? Pero también creo que dentro de todo el poder contener a una masa tan importante de gente es algo fundamental y hasta vital porque de repente llegaban grupos y grupos de gente y se metían y se subían al edificio y nosotros adentro y otra gente trabajando abajo. Entonces sí es bien complicado trabajar así. Claro, mucho más peligroso para ustedes, ¿no? Sí, bastante, bastante peligroso. Oye, ¿y no te da miedo hacer esto? Al momento no. Ya después, cuando veo las imágenes, me digo, ay, ¿cómo es posible que me haya metido ahí? O sea, al momento, el impacto visual sí es muy fuerte, pero sé que llevo tantos años en esto y he estudiado tanto esto que sé por qué estoy ahí. Si yo llegara a dudar en algún momento de hacerlo, no solamente dudo yo, sino que todo el equipo que tengo atrás... ¿Lo pones en riesgo? Lo pongo en riesgo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues es trabajar con seguridad. No con confianza, porque ahí sí puedes perder mucho. Entonces, la seguridad que tú le puedas dar, que tú puedas tener y darle a tu equipo, es fundamental. Oye, ¿y qué dice tu familia? Pues mira, al principio, pues como que no les gustaba mucho la idea, pero yo también evité mucho contarles lo que hacía. Mis papás eran los que más... ¿Se preocupaban? Los que más se preocupaban. Y por otro lado, mis hijos, que en aquel momento estaban muy chicos, pues ya procuraban no decirles mucho de lo que hacía, de lo que veía ni nada. Sabían que me iba, pero no sabían qué tanto era lo que me arriesgaba. Pero básicamente todas estas misiones... Me voy tranquilo porque sé que saben a lo que voy y saben que lo voy a hacer bien. O al menos lo mejor que puedo y tratando de ayudar a alguien. Claro. No, está padrísimo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tanto te has metido en un edificio colapsado? ¿Cuántos metros entras? Mira, honestamente, cuando estás adentro sientes que eso es muchísimo. Sientes que avanzas mucho y que estás ahí y que avanzas metros y metros y metros y metros. Y me pasó, por ejemplo, en Coquimbo, que cuando estábamos trabajando ahí yo sentía que avanzábamos muchísimo. Ajá. Y cuando fui un año después, que me dijeron, mira, esto es lo que ustedes trabajaron, me di cuenta que eran como cinco metros. ¿En serio? Sí. Pero cinco metros que te costaba un montón de trabajo porque tenías que hacer un camino para acá, luego otro a la derecha, luego hacia enfrente y tenías que hacer todo un camino nuevo para llegar a donde querías llegar. Aunque en línea recta fuera, no sé, tres metros. Ajá. Entonces tenías que rodear por muchos lados. No manches. Entonces, sí, en realidad el tiempo que estás adentro o la distancia que recorres adentro no es mucho. Ajá. Es de tres horas. Ok. Y metemos un equipo tres horas y lo cambiamos para que entre otro y tenemos un trabajo continuo para que durante 24 horas se trabaje. Continuamente. Dándonos espacio de tres horas de descanso y tres horas de trabajo. Hijo, pero también es trabajo extra intenso. Sí, sí, muy intenso. Y entre menos gente es, es más intenso el trabajo. Por ejemplo, cuando vamos a una misión fuera de México, pues no podemos llevar 50 por lo que cuesta. ¿Cuántos van? Diez. Diez. Diez y tal vez doce, quince. Entonces es el doble de trabajo. Sí. Entonces trabajamos por células y por espacios de tiempo. Órale. Entonces tienes que coordinar todo bastante bien. Ajá. Y tienes que ver también todas las, las, este, las cuestiones de salud, el desgaste que llevan conforme van pasando los días. Son muchas cosas que tienes que ver cuando ya estás en misión. Claro. Y eso determina el tiempo de trabajo. Ahorita me gustaría platicar más de estas misiones internacionales. Sí, claro. Pero, ¿cuál fue tu experiencia la primera vez que entraste a un desastre? Me tocó, creo que la primera vez que me tocó algo así muy fuerte fue en Italia, que llegué a una ciudad que estaba bien devastada. Por terremoto. Por un terremoto. Por un terremoto. Ajá. Y sí vi un nivel de destrucción bien complicado, que yo no había visto a esas dimensiones. Ajá. Que una ciudad entera se hubiera destruido. O sea, toda la ciudad. Toda la ciudad de ahí, incluida la basílica de la ciudad, se había colapsado. Entonces, era bien complicado llegar a una ciudad que, pues, de primer mundo y que se hubiera colapsado todo, ¿no? Pero, digamos que ahí fue mucho el impacto visual. Ya, digamos que un impacto más fuerte tal vez fue en Haití en 2010, que fue este sismo donde hubo mucha gente fallecida, que por donde caminabas veías destrucción. Y ahí sí fue algo muy fuerte porque desde que llegábamos, desde que llegábamos al aeropuerto, el campamento estaba en el aeropuerto. Ajá. Entonces, para salir del aeropuerto necesitabas salir con seguridad porque había mucha gente afuera del aeropuerto esperando ayuda y conforme avanzabas encontrabas cantidad y cantidad de gente que había fallecido, muchos edificios colapsados. No había manera de pasar por algún lugar que hubiera quedado en pie. ¿Y por qué iban con seguridad? Porque cuando fue ese sismo, no solamente colapsó la ciudad, sino colapsó el gobierno y colapsó todo. Entonces, por donde caminaras, había gente armada, había gente que… Ah, porque hay mucha ahí mafia, ¿no? Sí. Y es muy complicado. En Haití es muy complicado. Ya me tocó dos veces y es muy complicado andar solo en Haití. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos una. Mira, la última fue apenas en 2021, otro sismo. Nosotros llegamos a Puerto Príncipe y teníamos que irnos a Los Cayos. Entonces, son como seis horas de camino. Pero para poder llegar de Puerto Príncipe a Los Cayos, teníamos que pasar por una zona donde había una guerra civil. Entonces, tuvimos que irnos en vehículos blindados para que no nos pasara nada. Justamente, una semana antes, su presidente había sufrido un atentado y fue por una gente de unos latinos. Entonces, pues nosotros llegamos y pues tenemos unos rasgos bien diferentes a ellos y también con unos rasgos latinos. Entonces, era muy complicado porque donde te vieran era como que nos decía la gente de allá que nos podían secuestrar y que nos iban a pedir rescate por nosotros. Entonces, no te podías andar solo por la calle. Afortunadamente, en una de las escalas que hicimos en Miami, me encontré un amigo que es haitiano y él nos ayudó mucho con el tema del idioma, con el tema del transporte. Entonces, digamos que cómo sobrevivir en Haití, aunque no fuera por sismo. O sea, ahí vas a ayudar y aparte tienes que cuidarte de Haití porque es muy complicado. Y en esos lugares que has puesto como Haití, ¿ustedes van por decisión propia o el gobierno de Haití pide ayuda y los apoyan algo? No. Cuando hay un desastre a nivel internacional, para que nosotros podamos ir, tiene que haber una solicitud de ayuda internacional, que es al expediente del gobierno local y se hace a través de la ONU generalmente. Ok. Entonces, ya teniendo eso, nosotros solicitamos apoyo a las empresas que generalmente nos ayudan por el tema del transporte. Ok. Porque son viajes muy costosos. Sí, claro. Entonces, muchas veces nos ayudan, hay otras veces que no conseguimos que nos ayuden y nosotros pagamos nuestros gastos. ¿En serio? Sí. Y la idea no es, digamos que lucrar, sino si tenemos el conocimiento y podemos hacer algo por alguien más, pues lo vamos a hacer. Así tenemos que irnos hasta el otro lado del mundo, como nos pasó en Indonesia, que nosotros pagamos nuestros vuelos. Entonces, ¿y cuándo salió ir a Indonesia? Pues en aquel entonces nos salió como 25 mil pesos cada boleto. ¿Y tú lo pagaste así? Sí, fuimos seis. A esa noción fuimos seis. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que es un escáner que detecta vida bajo los escombros. Ah, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos abre las puertas para todos lados, porque ese escáner lo que hace es optimizar el trabajo. Ya sabes a dónde vas a enfocarse. Entonces, sin ese escáner puedes trabajar horas y horas y horas, pero si tienes escáner y tienes perros, es mucho más. Ah, ¿también tienen perros ustedes? Nosotros no, pero aquí en México no, pero siempre hay gente que lleva perros. Entonces, cuando logramos hacer una… Como un equipo de trabajo. Sí, una sinergia. Podemos trabajar juntos, aunque sea el idioma diferente. Ajá. Siempre logramos… Ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo y tener como el objetivo súper claro. Qué bárbaro. Oye, ¿y Indonesia cómo fue estar ahí? Bien complicado. Ah, la verdad es que Indonesia creo que ha sido de los países más complicados para movilidad, porque Indonesia son muchísimas islas. Entonces, de Jakarta a donde teníamos que ir, que era la ciudad de Bam, pues no había carreteras. Entonces, teníamos que tomar vuelos todo el tiempo. Teníamos que volar de Jakarta a una ciudad que se llama Balikpapan, y de Balikpapan, que era donde estaba el centro de mando, nos mandaban para Bam. Y en Bam, ahí estaba el otro centro de mando, y de ahí ya se empezaba a destinar recursos hacia donde fue el sismo. Pero como no había dónde quedarse en Bam, te tenías que regresar a Balikpapan, y después otra vez regresar a Bam. ¿Y quién pagaba todos esos viajes? Nosotros. ¡No manches! Entonces, tuvimos que, en lugar de autobuses, tuvimos que pagar un montón de aviones. Y luego, con todo el equipo que llevábamos, pues era… Sí, pues no es así como… Sí. Sí, creo que ha sido de los más complicados en cuanto a movilidad. Pero fuera de eso, Indonesia me parece que también tuvo muy buena organización, porque había un puesto de mando internacional, donde llegaban todas las fuerzas, y ahí estaban todo el campamento, y ya te decían qué hacer. Creo que de los que yo recuerdo, tanto Indonesia como Turquía han sido de los mejores centros de mando que… De organización. Sí. ¿A dónde hay personas? ¿A dónde hay personas? ¿A qué huele o cómo? Pues depende, depende. Si es una persona fallecida… Huele a eso. Huele a eso. Y si no, si es una persona que está viva, puede llegar por los aromas ya sea de orines, o así, como sucio, como suciedad, porque no tienen manera de moverse. Claro. Entonces, todos esos aromas te indican hacia dónde hay alguien. Ah, mira. Y si tú utilizas cubrebocas, pues pierdes todo eso. Sí, claro. No, no, no. Entonces, el cubrebocas sí se utiliza, pero cuando estás trabajando, por ejemplo, una cortadora de concreto para no… Sí, para no respirar. El polvo y todo eso. Pero cuando estás haciendo una búsqueda, yo no lo utilizo. No utilizo eso para tener… Para tener ese sentido. Sí. Y además también sin protección ocular, para que puedas escuchar, que si alguien te llama, si alguien te emite algún sonido. Porque cuando la gente está atrapada y escucha que hay alguien que se está acercando, sacan fuerza de donde sea y te empiezan a gritar. Pero ya no tienen mucho esfuerzo, ¿no? No, ya no. No, van perdiendo mucha energía. Hijo. O sea, de todos los rescates que has hecho, ¿cuál es el que más te ha marcado? El de Rancho Girasoles, el que te digo que escuchaba primero la voz desde arriba. Ajá, ¿el de la señora? Ajá, ¿el de la señora que tenía 84 años? Ajá. Y esa señora la encontramos hasta planta baja. No manches. ¿Desde arriba todos bajaban? Ella estaba en planta baja, pero estaba en silla de ruedas. Entonces, yo supongo que en el afán de querer salir, la silla de ruedas se le voltea y ella queda en ese espacio que hace la silla de ruedas y la loza que cayó encima. ¿La silla de ruedas la salvó? La silla de ruedas la salvó. Entonces, la señora estaba ahí con 84 años, ya llevaba más de 24 horas ahí atrapada y logramos sacarla con vida. Qué difícil, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer ese rescate? Fueron como, yo creo que como unas seis horas entre que la encontramos y la pudimos sacar. Ajá. Como unas seis horas más o menos. La verdad es que también pierdes como la noción del tiempo. Sí, claro. En todo eso. Como decías, esos espacios que tú dices, estuvimos, recorrimos 10 metros y eran tres, ¿no? Sí, claro. Igual el tiempo. El tiempo igual me pasó ahí mismo en ese edificio que estábamos buscando a este… Bueno, estábamos buscando a una bebé y para mí fue muy rápido. Tiempo después leí justo la nota de ese rescate y fueron como nueve horas. No manches. Nueve horas y yo no la sentí porque yo estaba de rodillas, entonces no me di cuenta que el tiempo que había pasado hasta que me levanté, porque ya me dolió en las rodillas de tanto tiempo estar así. Claro. Pero este… ¿Y esa historia cómo fue? ¿Sus papás se salvaron o…? No, ni siquiera la bebé se salvó. Ajá. O sea, nada más el papá fue el único que sobrevivió porque se abrió a trabajar. Pero ahí encontramos ahí a la abuela y a la bebé y en otro lado a la mamá. Entonces, sí, son momentos bien complicados. Sí, sí, nada más de hoy se me hizo un ludo en la garganta. Sí, sí, porque te das cuenta que ahí es donde nosotros nos damos cuenta que mucho de lo que nosotros hacemos, que son las pláticas de prevención de sismos, funcionan. Porque justo ese día tuvimos una entrevista en un programa de radio y nos decían, no, pues díganos medidas de seguridad o medidas de prevención… Clásico, ¿no? ¿Qué hacer en caso de sismo? Entonces, nosotros dijimos, no, pues si ya está el sismo, pues ya no se vayan a las escaleras, ya repliéguense en una zona que les pueda brindar un espacio vital y todo esto. Ajá. Y nos fuimos, empezó el sismo, pasa todo lo del sismo y un mes después me vuelven a invitar al… Al programa. Al programa y este… Invitaron a una de las sobrevivientes de Álvaro Obregón. Ajá. Entonces, recuerdo que ya… No me acuerdo si era de Álvaro Obregón o de Amsterdam, alguno de esos edificios. Ajá. Pero recuerdo que ella platicaba que ella es muy fan de ese programa de radio y que ese día nos escuchó y que cuando empezó el sismo, que empezó a… todo el mundo se empezó a ir hacia las escaleras y ella se acordó que… Lo que ustedes habían dicho. Lo que nosotros habíamos dicho, se regresa a su lugar y cuando se regresa, se abre el edificio y se vienen todas las escaleras abajo. No… Entonces, ella sobrevivió por eso. Por ese consejo. Ajá. Entonces, ahí nos damos cuenta de que sirven. Porque, caso contrario, la abuelita que estaba con la bebé, en su intento de salvar a la bebé… Ah, ¿la bebé estaba con esa señora? Sí. ¿Con la de la silla de ruedas? No. Ah, no, no. Eran otras diferentes. Sí, la abuelita era una señora muy grande y la bebé tenía mes y medio. Ok. Entonces, en su intento de salvarla, la cubre con su propio cuerpo y todo el material cae encima y la bebé no solamente recibió el material del edificio, sino el de su propia abuelita. Entonces, ahí te das cuenta que hay mucha información encontrada o contraria en redes, en internet, de lo que debes de hacer, de lo que no debes de hacer. Y últimamente ya por ahí me encontré, hace poco fui a dar una plática y me decían que, no, es que nos dijeron que… Las autoridades, ¿eh? Ajá. Y no es por tirarles, pero sí que deben de estudiar un poquito más. Ajá. Porque dicen que les dijeron que deben de hacer una cadena de vida, que esa cadena de vida es que una persona se agarra de la columna y todos los demás se tienen que agarrar de esa persona. Entonces, para mí es una tontería. Ajá. Promover algo así por una autoridad, para mí es una tontería. Y según eso, ¿para qué sirve eso? Por si se cae el edificio, no sé si esta persona que está agarrada de la columna va a detener la caída o no sé. Qué tontería, ¿no? Sí, porque quedan todos expuestos. Al final de cuentas, todos quedan expuestos. ¿Qué es lo mejor que debes hacer? O sea, se ha dicho, mires, pero a ver, ¿qué es lo mejor que debes hacer? Mira, si no te da tiempo de salir, porque realmente no sabemos cuánto tiempo, de que suena la alerta sísmica, a que llegue el sismo no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Exacto. Tienes un espacio muy corto de tiempo. Y si ya no te da tiempo de salir, si estás en un lugar. Un edificio. Un edificio o un lugar donde la salida es muy complicada, mejor quédate y espera. Busca una zona que te dé un, que te pueda brindar un espacio vital. ¿Cómo puede ser un escritorio, una cama, un sillón? ¿Sí sirve eso? Sí, por supuesto que sirve. Y de ahí es donde salen todas las personas con vida. Con vida. Ah, poco. Entonces. Yo pensé que eso no servía. No, sí. Te metes abajo en el escritorio, cae todo encima y te quedas aplastando. Es muy sencillo. Fíjate, cuando tú tienes un, no sé si has hecho el experimento del huevo, que lo aplastas por sus ejes y no se rompe. Si tú lo aplastas de los lados, es muy sencillo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con unos palillos para los dientes. Si tú agarras uno, lo aprietas, se rompe. Pero si te agarras un puño de palillos y lo aprietas, es más difícil que se rompa. ¿Por qué? Porque lo que hacen es una difusión de energía. Ok. Y te transmiten toda la carga de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Ajá. Entonces pasa lo mismo con escritorios, con camas, con sillas, con sillones. Sí, por supuesto que sirve. Son como puntales. ¿Es ponerte al lado de? Sí. Ok. Esa cosa que le llaman el triángulo de la vida, ¿no? Sí, sí puede ser. Aunque no necesariamente es un triángulo, pero sí te sirve. Pero sí te sirve eso. Sí. Yo la verdad soy de los que se salen corriendo. Yo no me espero. Yo me acuerdo que me traumó mucho de chiquito ver en la tele todo el que ha pasado en el sismo del 85. Ajá. Y yo desde entonces, o sea, nada más suena y no me pongo mal así de que llore o que grite. Pero sí es así de vámonos, vámonos, vámonos. Y me salgo corriendo porque y más viendo lo que pasó en el 2017. Sí. Que mucha gente se sale de los edificios y cree que ya está afuera. Exacto. Y el edificio. Eso pasó, por ejemplo, en el edificio de Medellín. Ajá. El de San Luis y Medellín. Acá en la Roma. Ajá. No sé si te acuerdas de ese edificio que fue algo muy particular porque el pasa el sismo, todos se evacuaron, se fueron bien. Ajá. El edificio quedó con muchos daños. Ajá. Y mandan a un grupo de gente para sacar todo lo que había. Una hora después ese edificio colapsa con gente adentro. Sí. Entonces ahí te das cuenta que no hay como un conocimiento real y tampoco tenemos una cultura preventiva adecuada. Ajá. Es muy sencillo, pero la realidad es que se preocupan más por… Por los bienes. Exacto. O por darte una constancia que realmente no te está asegurando que tienes el conocimiento. Ajá. Esas escaleras, no, porque imagínate que tienes la estructura del edificio, el peso fijo que pueden ser todos los muebles y el peso dinámico que somos nosotros. Ajá. Si tú tienes en el edificio que se está moviendo de un lado a otro y aparte le pones unos 100 personas de más o menos 60 kilos corriendo por las escaleras… Ajá. Le estás mandando más peso a ese lado del edificio. Exacto. Y las escaleras es la parte más vulnerable de todos los edificios. Entonces es ya más bien quedarte. Sí. Buscar un grupo de protección. Sí, y no quedarte… Muchas veces te dicen, no, pues váyanse a los muros de carga. Ajá. Dicen, no, pues aquí si yo… Me dicen, no, ¿cuáles son los muros de carga? ¿Qué vas a ver si no es ingeniero, no? Exacto. O te dicen, entonces vámonos al cubo del elevador. Ajá. Y ahí tienes, hay muchos videos donde ves a todos pegados en el cubo del elevador y todos se están moviendo y no hay algo que les esté brindando un… Un soporte. Sí, un soporte o en caso de colapso, algo que te esté brindando un espacio vital. Ajá. Entonces son cosas que tenemos que están mal y te lo digo no porque trate de inventar el hilo negro, sino porque he estado en una cantidad impresionante de edificios colapsados y créeme que no he visto ni uno solo que el cubo del elevador quede intacto. Ajá. Ajá. Entonces es más fácil encontrar gente con vida cerca de una mesa, cerca de un sillón, de una cama, que en el cubo del elevador. Oye, ¿y eso que dicen métete al baño? Es muy… Es lo mismo, lo mismo que el elevador. Es mentira. Sí, poco he visto un edificio que colapse y que el cubo del baño quede intacto. Nada de eso. No, nada. ¿Cómo la haces tú para lidiar con la pérdida de tantas personas? O sea, todo ese estrés que tienes y… Ahorita que contabas lo de la bebé, imagínate nada, es de que me lo contaste, que yo ni la conocí, ni lo vi, ni nada. Sentí horrible. ¿Cómo la haces tú para lidiar con todo ese estrés en tu chamba? Fíjate que yo aprendí muy rápido a canalizar las emociones. Me concentro tanto cuando estoy trabajando que procuro no hacer ningún vínculo emocional con las víctimas. Entonces siempre estoy como muy concentrado en lo que tengo que hacer y sé lo que debo de hacer y evito mucho el impacto emocional. Ok. Ya después saldrá, pero en ese momento no es. ¿Pero en cuánto tiempo tienes repercusión de eso? Híjole, me ha tardado. Yo creo que casi de inmediato después de salir de la misión. Ya cuando estoy en mi casa y estoy, no sé, voy a dormir y empiezo a tener así como sueños. Cuando te das cuenta que tienes insomnio por esas cosas, que estás como muy hiperactivo, se llama el síndrome del burnout, que es como… ¿El cansancio o cómo es? No, es algo que le pasa a todos los… La gente que se dedica a las emergencias, que ve cosas así muy fuertes, es este… como… digamos como secuelas después del… Como flashbacks. Sí. Y te lo… y te puedes dar cuenta de muchas maneras. Y obviamente se necesita terapia. ¿Tienes que tomar terapia? Sí. Yo no he tomado, pero sí tienes que tomar. Órale. Oye, pero también, ¿cuál es la satisfacción que tienes al haber rescatado? O sea, ¿cuánta gente te ha tocado rescatar? Híjole. ¿Me creas que no tenemos como un número como tal? Siempre hemos dicho que, al menos en mi grupo, que la gente que nosotros logramos darle una segunda oportunidad no son ni trofeos ni son estadísticas, sino personas. Entonces, lo que… para nosotros es… digamos que el premio o el pago por… por eso es saber que durante muchos años nos hemos preparado para darle una segunda oportunidad de vida a alguien más. Que, créeme, que de todas estas personas no hay una sola que yo haya vuelto a ver. Es lo que te iba a preguntar. ¿Nunca has tenido…? No. ¿No? No. Lo más cercano que estuve fue ahora en… un año después del 2017. Ajá. Que fui a este… fuimos ahí a Rancho Girasoles. Ajá. Y ahí sí me… ahí sí tuve como un impacto. Ahí fue cuando… la única vez que… 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 como que creé un vínculo emocional… Ajá. Con esta bebé. Ajá. Porque este… porque estaba toda la… bueno, la familia de las sobrevivientes, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y este… y casualmente yo tengo un sobrino que tenía la misma edad de esa niña. Ajá. Este… que en ese tiempo tenía un año… perdón, un mes y medio de nacido. Ajá. Y este… y todo eso como que se me fue acumulando y un año después fue cuando… Fue este… Cuando lo saqué. Cuando saqué toda esa… toda esa emoción que tenía. O sea, un año después sacaste la emoción. Sí. Qué grueso. Sí, pero… pero es muy raro. Nunca me pasa. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué aspectos de tu vida has tenido que poner en pausa? Pues para… para hacer esto, para salvar gente. Pues el tema familiar. O sea… O sea, yo… ¿Tú tienes esposa y hijos? No. Hijos sí, esposa no. Ok. Yo… Yo, yo… Pues yo iba solo, entonces no tengo a quién rendirle cuentas, digamos. Entonces… pero sí, este… digamos que esa parte como que… si la puse en pausa, la dejé como… no la hice a un lado, pero sí… Creo que es complicado. Lo veo, por ejemplo, con mis compañeros que están casados, que sí, este… pues las esposas, ¿no? Sí, se han de preocupar un chorro, ¿no? Sí, sí, se preocupan mucho y luego ellos, cuando estamos en misión, pues sí, tienen que estar… este… digo, todos nos tenemos que reportar a las familias, ¿no? Pero ellos como que… están como… como una parte de la cabeza aquí en México y la otra parte en el otro lado. Claro. Y a lo mejor para mí es más sencillo. A lo mejor… Pero tienes hijos. Sí, tengo hijos. Y no sientes como… o sea, yo soy papá y yo como que siempre estoy pensando en… no tengo que arriesgar mucho mi vida por mi hijo, ¿no? Claro. O sea, porque él depende de mí, ¿no? Mira, hace muchos años, justo cuando yo me separé, este… pues yo caí en una depresión muy fuerte. Y recuerdo que tengo un amigo que hasta la fecha es mi amigo, que notó esa parte de mí. Y me dijo una vez, yo creo que me vio muy dañado, y me dijo, este… tienes dos opciones, que tus hijos se avergüencen de ti por lo que… por verte tirado, este… alcoholizado, o que se sientan orgullosos de ti. Entonces, obviamente, pues me cedí por la segunda opción. Ok. Entonces, sé que esto que hago tiene mucho que ver con esto que me dijo mi amigo Diego de toda la vida, y creo que eso me salvó la vida. Y yo siempre he dicho que la primera persona que rescaté fue a mí. Órale. Entonces, creo que eso es algo bien importante en mi vida, y tengo como que esas personas, y mis hijos son mi vínculo, mi vínculo con la vida y con las ganas de seguir haciendo esto. Qué maravilloso. Mábalo, mámame el respeto, se está cañón. Muchas gracias. Ah, ¿también has estado en huracanes? Sí. ¿Quieres esperar un terremoto, un huracán? Son diferentes las… el tipo de desastre. La realidad es que el trabajo en huracán es muy complicado, tal vez más complicado que en un terremoto. ¿Por qué? Porque hay mucho fango. Entonces, trabajar con lodo, trabajar en… Inundados. Inundado, es bien complicado, porque por ahí metes una bota ahí al lodo y para sacarla otra vez está bien complicado. Ajá. Y en un sismo, digamos que tienes un poquito más de control de la estructura, del trabajo. Ajá. Y cuando trabajas en unos… en deslizamientos, en huracanes, en inundaciones, el trabajo es totalmente diferente y muy complicado. Más cansado, tal vez. Ajá. Y… Y el calor, ya me imagino. Sí. Me imagino en Haití, ahí en Indonesia, el húmedo. Sí. Haití creo que fue de los peores, porque estábamos a 40 grados y con el uniforme, bajas de peso, porque estás sudando todo el tiempo. Sí. Pero sí, el huracán sí es complicado. Más difícil encontrar personas, más difícil trabajar en estructuras y sobre todo más difícil trabajar con el material que es el lodo. Porque por ahí quitas un poco y ya llegó del otro lado y ya se te volvió a… ¿Otra vez? Sí. Entonces, es muy complicado. ¡Hijo! Y ahí sí tienes que trabajar con máquinas, tal vez. Oye, ¿y alguna vez que has estado ahí metido entre los escombros? ¿Has vivido así como un momento en que digas tú, hijo, ya no la voy a librar? O sea, estoy a punto de… Sí, me pasó en Haití, en Haití en 2010. Ajá. Empieza otra vez a temblar y empezamos a escuchar, estábamos los tres adentro y escuchamos cómo empezó a tronar el edificio. Entonces, para mí era de las primeras veces que me tocaba algo así y mi primo tenía más experiencia. Entonces, me dice, pues nada más hazte conchita. Entonces, pues me quedé ahí y no había manera ni para… ni de salir hacia adelante ni hacia atrás. Hacia adelante no sabíamos qué íbamos a encontrar y hacia atrás teníamos… Estaba el otro compañero y salir hacia atrás es bien complicado. Entonces, pues ya, nos quedamos ahí esperando a que… ¿Y cuánto duró ese semana? La verdad es que no recuerdo cuánto duró. ¿Y estuvo fuerte? Para mí fue muchísimo. Sí, se sintió muy fuerte porque tronó toda la estructura. Que además las edificaciones en Haití son muy… yo lo que he visto son muy endebles. Y luego luego se empieza a quebrar todo el concreto. Entonces, sí, yo sentí ahí que ya… Que ya no lo ibas a contar. Era mi debut y despedida. O sea, era la primera vez. No la primera, pero sí de las primeras. Oye, ¿y ahí no te pasó de que…? O sea, ¿no se colapsó la parte por donde salían? No, afortunadamente no. Porque sí hay ocasiones en las que el lugar por donde entras, si hay algún movimiento, se queda cerrado. ¿Y ahí qué haces? Pues les pasó a unos en Turquía, me parece. Que se metieron y de repente colapsa. Hay otro sismo, colapsa esa parte y tuvo que llegar otro equipo. Esto que te decía de los grupos RIT, que es los grupos de intervención rápida, son los que entraron, removieron todos los escombros para poder sacar el otro equipo. O sea, los rescatistas terminaron siendo rescatados. Sí, rescatados, exacto. ¿Qué riesgo? Y sí, sí puede pasar, puede pasar a cualquiera. Sí, claro. Sobre todo si no tienes como una buena contención de la estructura previa al ingreso, ahí puede pasar. Es muy fácil que pase eso. Sí. Oye, ¿nos podrías compartir alguna anécdota que te haya tocado vivir? Esto que te haya marcado, además de las que ya nos contaste. Sí, pues mira, fíjate, tengo una anécdota de apenas de Turquía que me pasó algo muy, muy complicado para mí, pero sí me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, estábamos, Turquía es un país que gran parte es musulmán. Entonces, nosotros al tratar de hacer un rescate, de repente encontramos a alguien y era una señora. Entonces, cuando la íbamos a intentar agarrar, nos detienen y dicen no la toquen. No la toquen porque si vienen a tocarla, se vuelve impuro su cuerpo. Y entonces, pues no la tocamos, llegó el esposo, él la sacó y ya después de que no sé qué hizo, no sé si le hizo una oración o algo, ahora sí ya la pueden sacar. ¿Qué otros desastres en el mundo te ha tocado atender? Mira, casi todos han sido terremotos. Me ha tocado estar, a ver si me acuerdo de todos, pero Perú, Guatemala, Haití dos veces, Italia, Turquía, Indonesia, en Miami, pero no recuerdo qué otros, pero deben ser alrededor de unos 10. ¡Oh, qué buen! Sí, más o menos. Oye, ¿y en Miami qué pasó? Se colapsó un edificio en Surface hace como tres años, como dos o tres años, y ahí estuvimos trabajando. Sí, claro, fue muy famoso eso. Sí. No pasó nada, solo el edificio se cayó. Sí, solo se cayó. Estuvimos trabajando con la gente de allá de Estados Unidos. ¿Y ahí qué había sucedido? Pues yo creo que fue un mal método constructivo, falló la estructura y colapsó el edificio. Entonces, al final no supimos qué fue lo que pasó y nosotros lo único que hicimos fue, con este escáner que te platicaba, ponerlo a disposición para que se utilizara y para ver si había gente bajo los escombros. Nada más que trabajar en Estados Unidos es complicado porque tienen una reglamentación. Además de la internacional, que es la de Insarac, ellos tienen la FEMA, que es una propia de Estados Unidos. Entonces, para poder trabajar en una emergencia con ellos, debes estar acreditado por la FEMA. Entonces, es complicado, muy complicado. Oye, vas a ayudar y casi te ponen trabas, ¿no? Sí, pero pues igual también tienes que acomodarte a lo que te pidan, porque la idea es ayudar y no entorpecer. Claro. ¿Es cierto eso que dicen que te tienes que, que además te subas a una azotea, tienes más chance de saludarte? Si estás en la parte de arriba del sitio o no, porque usas escaleras. Pues mira, si fuera Superman, sí. Pero como yo no lo conozco y creo que no existe, tenemos esa falsa creencia de que, dice, si vivo en un edificio de seis pisos y estoy en el quinto y empiezo a temblar, es más fácil subir que bajar. Sí, obviamente es más fácil subir que bajar. Pero lo que no te dicen es que si tú te vas a la azotea, primero no sabes qué hay en la azotea. Y si sabes, son tinacos, son instalaciones, antenas, y eso yo ya lo vi. Ahora, si ese edificio colapsa, lo que tú vas a caer es la altura del edificio más la inercia. No creo que sobreviva alguien a eso. Ok. Entonces, también es un error creer esa parte, que es más fácil irte de arriba, que tienes más posibilidades de sobrevivir, que si te quedas en donde estás, buscas una zona de menor riesgo, te repliegas de manera correcta y esperas a que pase el movimiento. Bueno. Que igual no tarda mucho, parece una eternidad, pero creo que el más largo ha sido de un minuto, un minuto y medio tal vez. Sí, es de volada. Sí. ¿Y qué recomendarías tú a uno tener así a la mano? Pero pues es que no, o sea, que tengas en tu casa, ¿te serviría tener una mochila con algo para sobrevivir? No para salirte, no para sacar tus documentos y para algo para tener ahí o no. Fíjate, yo estoy como, como tengo ahí como esa lucha interna de si sirve o no sirve la mochila de vida. O sea, obviamente sirve para el caso de que puedas hacer una evacuación preventiva o algún tema de un huracán o alguna fuga de gas o algún otro tipo de emergencia. Que puedas salirte, ¿no? Sí, que tengas el tiempo para salir. Ajá. Pero en un sismo yo jamás, jamás he visto a alguien que salga con su mochila de vida. Jamás. Los he visto en pijama, los he visto en toalla, en lo que tú quieras, pero jamás he visto a alguien que salga con su mochila de vida. Ajá, sí. Entonces sí sirve, pero creo que para otro tipo de situaciones y no necesariamente para sismo. Para eso. ¿Y qué tiene, qué necesitas tener en la mochila de vida? Pues a lo mejor sí documentos que yo, que en estos tiempos creo que si los subes a una nube, ahí los vas a encontrar, así estés hasta el otro lado del mundo, ¿no? Claro. Ya nada más te metes a tu nube y ya los encuentras. Y sacas tú. Sí. Y comida, en todos los desastres en los que me he tocado estar, no me he tocado padecer hambre afortunadamente, siempre va a haber alguien que te... Que te dé comer. Que te dé comer. Ok. Gobierno, sociedad civil, quien sea, pero siempre va a haber alguien que te... Que te apoye ahí. Que te apoye con comida. Ajá. Y todo lo demás pues es material. Entonces creo que lo más importante de esto es la vida. Y pues entre mejor conozca lo que debes de hacer, conozcas tu entorno, cuáles son los puntos de menor riesgo de tu casa, que tengas un plan familiar de protección civil en donde sepas qué hacer en caso de qué pasa si tiembla en horario escolar y llego por mis hijos y ya no hay nadie, me vuelvo loco, ¿no? Porque no sé si ya pasó alguien por ellos, si no pasó alguien, no hay redes, no hay líneas telefónicas, se colapsan todo el internet. Claro. Entonces, si no tenemos esas medidas preventivas, creo que lo vamos a sufrir más. Claro. Oye, ¿qué consejo nos darías? Ahora sí que toco madera. Pero, ¿qué consejo nos darías en un momento que uno queda ahí bajo los escombros? ¿Cuál es la mejor manera de intentar sobrevivir en esas situaciones? ¿Qué puedes hacer? ¿Has escuchado eso que dicen? ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo? Y siempre te dicen mantener la calma. Es complicadísimo. Claro. Yo he visto a alguien, o sea, por ejemplo, a mí me da mucho terror escuchar la alerta sísmica. Y me dicen, pero si tú te la pasas en sismo, si sabes cómo funciona, pues justamente por eso sé que me da terror la alerta sísmica, porque sé que viene algo que no sé qué tan fuerte venga. Ajá. Ahora, si queda uno bajo los escombros, lo importante es guardar energía. Ok. Porque no sabes cuánto tiempo vas a estar. Ajá. De nada sirve que grites en ese momento, porque va a haber mucho ruido. Ajá. Tanto afuera como adentro. La gente que queda atrapada igual va a tener mucho tiempo de espera. Ajá. Van a gritar todos. Ajá. Y en la persona que más energía gaste es la que menos posibilidades tiene. Ok. Entonces, yo creo que sí, sí, es complicado, sí, seguro que es complicado. Ajá. Soy un grupo de rescate, si alguien me escucha, haga un ruido, ahí es donde sí tienes que gritar. Ok. La señal internacional de ayuda son tres toques. Si ya no tienes voz, tres toques, que es S o S. Tres toques. Tres toques. Tres toques. Tres toques. Tres toques en donde quieras. Ajá. Y cualquier grupo de rescate nacional, internacional, hable turco, chino, japonés, español, lo va a entender. S o S. Sí, sí, y mantener la calma y mucha gente hace oración. Hay una película que sí me gustaría recomendar mucho, que se llama Siete Diecinueve, que es mexicana y trata justo del sismo, pero no del lado del rescate, sino del lado. De los que están abajo, ¿no? Sí, ya la vi. Buenísima, buenísima la película. Muy bien hecha. Sí. Te da claustrofobia, ¿no? Sí, sí, además ahí habla mucho de esa parte de lo que hacen, desde platicar con la gente que está ahí, se empiezan a conocer y todo. Ah, sí pasa eso, sí es cierto eso. Sí, sí, incluso hay muchos testimonios de las personas que quedaron acá en Álvaro Obregón, donde ya platicaban y todo, porque ya no saben cuánto tiempo más iban a estar ahí. Y si era la última vez. Que iban a hablar. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes tú de chance para sobrevivir más o menos estando ahí sin? Pues depende. Hay muchas condiciones que tienen que verse. Por ejemplo, hay gente que no dura mucho. Del que yo tengo conocimiento y del que me tocó no rescatarlo, pero sí estar ahí. Fue una persona en Haití después de 18 días. ¿18 días? Pero tenía las condiciones de que quedó abajo de un supermercado y junto a un refrigerador. Entonces, pues todo lo que tenía ahí se lo comió y fue como logró sobrevivir tanto tiempo. O sea, tenía comida. Sí. Entonces, pero es variable. Se habla de 72 horas, que es como el periodo máximo para encontrar a una persona viva. Pero hay excepciones. Oye, ¿y sirve tomarte tu propia pipí? Sí. Sí, sí. ¿No te intoxicas o algo así? No, pues que te vas a intoxicar si es lo mismo que traes tú. Claro, es cierto. Entonces, ¿sí te sirve eso para por lo menos...? Hidratarte. Puedes no comer, pero sí hidratarte. Ajá. Creo que mucha gente puede sobrevivir solo tomando agua o tomando líquido. Y en esas condiciones creo que es lo mejor, sí. Wow. Sí, complicado, difícil, pero... No, pero pues ya en esos momentos que te vale, ¿no? Sí, se trata de sobrevivir, sí. Sí, claro, claro. Después de todos estos años que has tenido trabajando como rescatista, ¿qué es lo que más has aprendido sobre la vida? O sea, ¿en qué ha cambiado tu vida? En mucho. Pero para mí el rescate fue, existe un antes y un después. Yo tenía una vida normal como todas las personas. Estaba casado, tenía a mi esposa, a mis hijos y tenía la vida perfecta, ¿no? Y uno no se da cuenta que todo puede cambiar. Y así me pasó. De un momento a otro todo cambió. Y me quedé sin esposa, sin hijo, sin nada. Entonces, por eso siempre he dicho que la primera persona que rescaté fui yo. Ok. Entonces... ¿Te separaste? Me separé. Ok. Y después de eso, mi primera misión que me toca de manera internacional es en Italia. Y recuerdo mucho que mi tío me dijo, mira, me lo dijo con palabras muy fuertes, ¿no? Y me dice, mira, esto, esto que estás viendo, esto es un desastre. Lo que tú pasaste son cosas que pasan en la vida. Pero esta gente perdió casa, perdió familiares, perdió hijos, perdió esposa, que ya no va a volver a ver. Dice, tú solamente te separaste. Y ahí fue donde me cambié totalmente. Mi vida da un giro total. Porque entonces, para esto ya mi amigo Diego ya me había dicho todo esto. Entonces, ya como que fui entendiendo más cómo tenía que funcionar. Ok. Entonces, para mí el rescate me cambió mucho. Me rescató. Me ayudó a sentirme útil. Ajá. No solamente para mí, sino para alguien más que a lo mejor ni conozco. Claro. Y que lo convertí en mi pasión. En lo que me gusta hacer y en lo que sé que voy a hacer hasta el último día de mi vida. Guau, qué bárbaro. Oye, pues un aplauso, ¿no? Digo, somos poquitas aquí. Pero, no, la verdad, está cañón todo lo que te rifas haciendo por la vida de desconocidos. Está cañón. ¿Y cómo cambias la vida de otras personas también? Claro. Siempre he creído que… Por ahí leí una frase que decía que quien alumbra la luz de alguien, alumbra la de su propio camino. Ok. Entonces, creo que se trata de eso, ¿no? Ajá. Para mí el conocimiento que tú puedas tener y no lo quieres compartir, pues se pudre, como todo. Entonces, pues qué mejor que compartir lo que he aprendido durante todos estos años. Y qué mejor que eso que he aprendido lo pueda servirle a alguien en cualquier parte del mundo. No, qué bárbaro, ¿no? Yo, la verdad, no me atrevería a hacer tu trabajo. Es algo súper difícil. Digo, aparte de la preparación que llevas, pues es un trabajo mental. Es un trabajo, como decías, de trabajar en equipo. Complicadísimo. Sí. Sí, porque además, con el paso de los años, pues ya también el físico te empieza a jugar. Ajá, claro. Pues ya tienes que empezar a dejar la estafeta, ¿no? Exacto, te duelen las rodillas, como dices, ¿no? Sí, 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 ya después. Fíjate, hace un par de semanas estaba en Argentina. Ajá. Fui a dar un curso justo de rescate. Ajá. Y regresé todo morido. O sea, te lo juro que podía ir hace cinco o diez años y regresaba entero y podía dar otro curso en ocho días. Y no tenía problema. Ahora sí regresé molido y me costó un montón de trabajo recuperarme. Claro. Pero entonces ahí me di cuenta que me faltaba mucha condición y eso es bien importante, cuidar la parte física. Exacto, debes tener súper condición. Sí, además de estar en tu peso adecuado, porque ya después de que... No, ya me imagino yo ahorita. No, hombre, sí, yo que ya me pasé un montón. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, me imagino que has perdido compañeros también en esto. Afortunadamente no. Ah, ¿no? Qué bueno. No, fíjate que nosotros trabajamos mucho en equipo y siempre decimos que regresamos los mismos que nos vamos. Wow, qué bueno. Entonces, jamás vamos a permitir que se trabaje en una condición insegura. Siempre cuidamos al compañero. Por eso es bien importante que la gente que está en mi equipo o en este equipo sepa que puedes confiar en el que está atrás de ti. Y que tiene el mismo conocimiento que tienes tú para que si hay algo que no está bien, te diga párate porque aquí nos vamos a ir todos. Claro, claro. Entonces, nos cuidamos mucho. En ese aspecto nos cuidamos mucho. Y a lo mejor no somos grandes amigos de la vida, pero sí somos grandes compañeros del rescate. Claro. Bueno, ya me imagino ahí las historias que deben de tener todos, ¿no? Sí, fíjate que nosotros trabajamos mucho con, bromeamos mucho. Es como una forma, un escape de la situación. ¿Te ha pasado alguna situación, digo, en cierto modo chistosa en esto? Muchas, porque digo que somos gente que estamos bromeando todo el tiempo porque sabemos que si hacemos todo de una manera, o sea, sí requiere seriedad, pero si nos metemos de más y empezamos a involucrar emociones, es donde empezamos a fallar. Entonces, siempre estamos buscando la manera de hacerle alguna broma, un chiste, no sé, alguna cosa. Que libere. Sí, te voy a platicar una anécdota. No sé si la debo de platicar, pero la voy a platicar. Cuando estábamos acá en el 2017, llevábamos ya muchos días de trabajo. Yo creo que ya llevábamos unos días por lo menos acá en Linda Vista y tuvimos la fortuna de podernos coordinar bien con las autoridades. Entonces, ellos nos pusieron una carpa y estuvimos trabajando muy bien. Trabajábamos en células de 10 personas por espacios de 3 horas y cambiábamos y rotábamos todo el tiempo. O sea, trabajábamos 24 horas consecutivas. Y ya llegaba un punto en el que estábamos muy cansados. Entonces, cuando ya nos dábamos cuenta que ya había alguno que se estaba cayendo, porque vinieron amigos chilenos y ya empezaron a extrañar a las familias, empezaron a... Como a bajonerse. Sí. Entonces, empezamos a hacerles bromas. Lo que hacíamos, mi compañero Luis y yo, que es con el que siempre andábamos haciendo bromas, era que el primero que se dormía le pintábamos los labios y así no le decíamos nada y andaba caminando por el campamento con los labios pintados o los amarrábamos a los catres. Entonces, siempre tratábamos de sacar como... Como bromear para tener... Bromear para que no se clavaran en este tema. Todo lo que veíamos adentro era muy fuerte. Sí, me imagino. Y todo lo que nos pasaba ahí era muy fuerte como para quedarnos en eso. Entonces, tratábamos de liberar un poquito esa parte. Claro. Y siempre tratamos de hacerlo, la verdad. Claro. Sí, para el tipo de trabajo que tienen, necesitan tener como una distracción. Sí, obviamente eso es interno. O sea, no se la somos a alguien que no conozcamos. No, imagínate. Pero sí, la verdad es que buscamos siempre la manera de tener como esos distractores. Pero cuando se trata de trabajar, es trabajar. Sí. No, y necesito que... Digo, me imagino que es un trabajo con mucha precisión y que no te puedes desconcentrar, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahí sí va a existir un mando que es el que va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Entonces, cuando se trata de eso, todos nos alineamos a lo que nos diga la persona que esté a cargo. Ajá. Wow. Oye, ¿cuáles son las redes de ustedes para que la gente lo siga? Bueno, tenemos el Facebook, que es Rescate Internacional Topos. Ajá. En Instagram, que aparecemos como resc.inter.topos. Aquí lo ponemos ahorita. Ahorita lo ponemos. Ajá. Y este... Y en Twitter, bueno, X, R y Topos. R y Topos. Sí. Digo, por si algún empresario los quiera apoyar también. Ojalá, ojalá que sí sea. Porque pues todo... Oye, está cañón. Ustedes tienen que ponerle su lana. Sí, fíjate que tenemos ahí unas alianzas. Ajá. Tenemos gente que apenas nos... Hace como un mes, pues ya nos dijeron que necesiten ver la temporada de huracanes. No sé si se puede decir el nombre. Sí. Este... Volaris. Ah, nos apoyó. Nos apoya muchísimo. Siempre que hay algún desastre y que dicen, pues yo no llego hasta allá, pero los puedo acercar. Ajá. Entonces, este... Muchísimas gracias, Volaris, que son los que siempre están ahí al pie del cañón. Qué buena onda. Sí. Y como es, hay muchas otras fundaciones, como Fundación Coppel, como empresarios, este... Digamos que no son de gran nombre, gente, amigos, gente que en algún momento cuando saben que vamos a salir, ahí están 100 pesos, ahí están... Sí, 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 los apoyan. Lo que nos van a aportar. Todo es ayuda, todo ayuda. Sí. Sí, la verdad es que todo se agradece. Que nosotros creemos que no es pecado ni es malo que te apoye la gente, porque muchas veces somos el vínculo para que ellos sientan que apoyaron en algo. Claro. Porque no todos pueden ir a un desastre a Turquía, por ejemplo, porque no tienen ni la capacitación ni la fortaleza emocional para estar, pero saben que dicen, ah, pues yo te pongo un boleto de avión para que ustedes vayan y yo sé que yo que te pongo el boleto de avión es mi parte para poder ayudar a alguien. Algo. Entonces somos nosotros el vínculo y nosotros sí estamos abiertos a recibir donaciones. A lo mejor hay grupos que no, pero creo que sí es... Que sí se hacen. Sí, porque hay un libro que se llama El arte de la guerra que te dice... Esto no es una guerra, ¿no? Pero te dice que un ejército tiene que sobrevivir con tres cosas. Capacidad humana, capacidad material y capacidad financiera. Si alguno de estos tres te falta, no puede servir. Entonces, creo que digamos que en el rescate es exactamente lo mismo. Necesitas equipo, necesitas gente y necesitas dinero para poder hacerlo. Oye, ¿te tocó ir a Acapulco ahora que estuvo lo del huracán o no? El año pasado. Mi grupo fue, yo no pude ir porque yo salía de viaje en esos días, pero sí estuvimos allá apoyando. Sí. Y sí, también fue complicado. El calor era, por lo que me cuentan, era complicadísimo. Sí, te tumba dejo, ¿no? Sí, porque con las condiciones de trabajo que tienen y el equipo que traemos, te deshidratas muy rápido. Claro. Entonces, necesitas estar constantemente hidratado. Oye, Alex, pues te quiero agradecer el espacio que te tomaste, estar aquí con nosotros y compartir todas tus historias. Como te decía hace rato, mis respetos porque la chamba que haces está cañona. Al contrario, muchas gracias. Gracias por darme el espacio para que conozcan este grupo, para que conozcan las anécdotas que nos han pasado. Para que, no sé, para poder dejar este mensaje de que todos en algún momento podemos ayudar a alguien. Claro. Y a mí la primera persona que me ayudó, que a lo mejor ni siquiera lo sabe, pero fue parte fundamental para que yo esté aquí. Ok. Pues muchas gracias, Alex. Al contrario, gracias a ustedes. Y un aplauso de nuevo, ¿no? Gracias a ustedes. Para ti y para todos tus compañeros que se rifan la vida, se juegan el vellejo para salvar a los demás. Muchas gracias. Y ustedes, muchas gracias por haberse conectado una semana más al podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las siete y media de la noche se estrena un episodio. Y síganos por favor en nuestras redes, es arrobaelmanoloide, en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, en todas estamos acá. Y compartan el episodio, aquí les dejamos los links. Ya dimos tus redes para que las sigan. Claro que sí. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.